El líder campesino Medardo Mairena denunció que autoridades policiales le han impedido salir de Managua para evitar la organización opositora en territorios del interior del país. Efectivamente, nos disponíamos a viajar hacia León, ¿verdad?, donde teníamos una reunión como movimiento campesino de Nicaragua con el fin de continuar el proceso de organización territorial. Lamentablemente, no fue así, pues, o sea, se nos impidió la salida y en este caso es la quinta vez que lo hace, ¿verdad?, con mi persona, ¿verdad?, de no permitir que pueda salir de Managua. Al parecer, como si tuviera Managua por cárcel, porque he preguntado, ¿verdad?, a las instancias que me han detenido, que cuál es la razón, que si hay una explicación, ¿por qué no puedo salir de Managua? Soy ciudadano nicaragüense, ¿verdad?, ando públicamente por las vías legales, ¿verdad?, y los que pretendemos hacer uso de nuestros derechos constitucionales, lamentablemente, no tienen ninguna respuesta hasta este momento. Explica que estas acciones del gobierno de turno indican que preparan elecciones sin las mínimas garantías de transparencia y legalidad. No hay condiciones para ir a elecciones, ni siquiera para organizarnos. Desde ya, si hubiese algún proceso electoral con esta represión, desde ya, son elecciones totalmente fraudulentas, porque no está permitiendo ni siquiera que los ciudadanos puedan obtener una cédula. No está permitiendo que los ciudadanos puedan organizarse para que puedan competir en unas contiendas electorales. Creo que hoy, más que nunca, el pueblo de Nicaragua debemos de mantenernos en resistencia, pero también organizarnos. No podemos permitir que este régimen mantenga a Nicaragua como si fuera su propia propiedad, que la haya agarrado a puerta cerrada, ¿verdad?, con todos, como si fuéramos, nosotros le llamamos en el campo, cuando alguien compra una finca a puerta cerrada es cuando tiene el ganado adentro y entra todo en la misma venta. Así, Ortega ve a Nicaragua como si nosotros fuéramos ese ganado que lo compró a puerta cerrada y él debe decidir, ¿verdad?, a quién mata, a quién mete al corral, a quién tiene que ordeñar, a quién tiene que sacrificar. Eso es lo que está haciendo en este país. Por eso creo que es muy importante que los nicaragüenses debemos de exigir, ¿verdad?, porque es un derecho constitucional, ¿verdad?, que una vez por todas deben de liberar nuestros hermanos secuestrados políticos que son inocentes los que los acusan de la misma manera. Marcos Medina, Noticias 12.